de las autoridades del actual gobierno. Las autoridades también evalúan sacar la terminal de buquebus del puerto y trasladarla a la zona de Punta Carretas. Esto ya lo hemos informado en los diferentes programas de Tele 12. A continuación, en los próximos minutos, conocemos más de los planes del gobierno en materia portuaria con Juan Curbelo, con el presidente del ANP, de la Administración Nacional de Puertos. Curbelo, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias. Bienvenido a Desayunos Informales. ¿Qué balance se puede hacer de este primer año de gobierno en materia portuaria? Bueno, fue un año atípico, un año con muchas complejidades, un año donde tuvimos enormes desafíos a partir del 13 de marzo cuando se instaló la pandemia, que afectó obviamente al Uruguay y afectó a todo el mundo y al comercio internacional. Y ahí nosotros nos fijamos varios objetivos que creíamos que eran muy importantes y que tenían que ver con, lo primero, preservar la salud de nuestros trabajadores, tanto los públicos y los privados, en una actividad esencial y tan sensible como es la actividad en los puertos. En ese sentido, se instrumentaron distintos protocolos a lo largo de todos estos meses, justamente con esa prioridad que era para el gobierno y que tenía que ver con, reitero, defender y preservar la salud de nuestros trabajadores. O sea, que ese fue uno de los principales pilares en el año que transcurrió de pandemia. Y lo segundo, que también para nosotros era importante, tenía que ver con el funcionamiento de los puertos. Los puertos son una actividad esencial y, por lo tanto, no podíamos de ninguna manera tener dificultades en cuanto a las distintas operativas que se llevan adelante en todos los puertos de nuestro país. Por eso, también tenemos el orgullo de haber cumplido de que ninguna operación se suspendió en todo este año de pandemia. Por lo tanto, estas dos prioridades que nosotros teníamos al principio de la gestión y que tiene que ver con la salud de nuestros trabajadores a partir de los distintos protocolos y la eficiencia portuaria, esto es, que los puertos funcionaran de la mejor manera, lo pudimos cumplir. Obviamente, en un año con dificultades, reitero, en un año complejo, donde nuestras prioridades y nuestros objetivos, de alguna manera, fueron montando por esta realidad que afectó al mundo y que nos impactó fuertemente. Sin perjuicio, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, podemos decir que los resultados a final de año fueron resultados esperanzadores. Esperanzadores. ¿Y cuáles fueron los meses más duros de 2020 para ustedes? Abril y mayo, sin duda. Al comienzo de la pandemia, entonces. Abril y mayo fueron dos meses muy complicados, donde la economía mundial y el comercio mundial prácticamente estuvo paralizado, donde la incertidumbre era muy grande, y donde realmente nosotros tuvimos que tomar decisiones complicadas en lo que tiene que ver con ayudar a los distintos operadores portuarios a diferir el tema de los pagos. Tengamos en cuenta que dos negocios importantes para la ANP en este año prácticamente no existieron. Uno no existió directamente, que es todo el movimiento de los cruceros. La industria de los cruceros, que para nuestro puerto y para Punta del Este es una actividad sumamente importante, bueno, eso fue cero. Por otro lado, el movimiento en las terminales fluviomarítimas, tanto en Montevideo como en Colonia. En Colonia particularmente, luego del 13 de marzo, se cerró y hoy está cerrada, sin ningún tipo de operación. En Montevideo se realizan algunas operaciones por parte de la empresa Bukebus, pero es absolutamente extraordinaria. O sea que tuvimos dentro de nuestras actividades algunos golpes que fueron importantes y que tenían que ver con el no desarrollo, en este caso, de las terminales fluviomarítimas y de toda la temporada de crucero que no existió. Curbelo, lo mencionaba Mariano al inicio de la entrevista, uno de los objetivos que se habían propuesto las autoridades del puerto era dragar la entrada a Montevideo a 14 metros. Sin embargo, el Semanario Búsqueda informaba la semana pasada de que había dudas de si efectivamente esto se podía realizar. Señalaba que los acuerdos con Argentina, a través de la Comisión Administradora del Río de la Plata, hablaban de 13 metros. ¿En qué está, en definitiva, esa posibilidad de dragar a 14 metros? Y para quienes no dominan tanto el tema, ¿por qué es importante esta diferencia entre los 13 y los 14 metros? Buena pregunta. La decisión del gobierno de profundizar el puerto de Montevideo se mantiene incambiada y para nosotros es absolutamente prioritaria. ¿Por qué? Porque un puerto con mayor profundidad genera mejores características en cuanto a la competitividad portuaria en la región y posiciona al puerto de Montevideo en una situación destacada desde el punto de vista geográfico y, por lo tanto, en lo que tiene que ver con la eficiencia y la competitividad, reitero, nos posiciona en un mejor lugar. Por eso, la profundización de los puertos hace a que vengan barcos de mayor porte, esto es de mayor calado, y por lo tanto puedan cargar mayor mercadería y eso hace que esa mercadería pueda salir a competir al mundo en mejores condiciones. Por lo tanto, en un puerto el dragado es estratégicamente importante, para nosotros así es, y la definición del gobierno es ir a la profundización del puerto de Montevideo. En lo que tiene que ver con los acuerdos instrumentados por el gobierno uruguayo y el gobierno argentino en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata, se está trabajando fuertemente en esa comisión y liderados obviamente por la Cancillería del Uruguay. Nosotros estamos absolutamente tranquilos de que lo que pensamos hacer está ajustado a derecho, pero estamos a las instrucciones, reitero, de la CARP y de la Cancillería, que están haciendo un gran trabajo. Quiero reconocer al presidente de la CARP, al doctor Alain García, que está liderando un muy buen trabajo, así como aprovechar en esta instancia para recordar al querido compañero Felipe Michelini, anterior presidente de la CARP, que también desarrolló una muy buena tarea. Así que, en ese sentido, nosotros, como un país que se ajusta absolutamente a las normas y apego al derecho internacional, no vamos a hacer nada que no entendamos que estamos habilitados por la ley internacional y por los acuerdos bilaterales entre Uruguay y la Argentina. O sea, que lo de los 14 metros está en suspenso, porque, por ejemplo, Alain García entendía que no había dos lecturas con respecto a que lo que hasta el momento estaba acordado en la comisión con Argentina era 13 metros, ¿no? Yo tengo una posición. La derecha la tiene la CARP y la Cancillería, pero estamos absolutamente confiados en que vamos a lograr el objetivo de este gobierno, que es ir a la profundización de Puerto Montevideo y poder lograr los 14 metros. Se dice que Argentina resiste esta medida. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, las relaciones con la Argentina, con nuestros hermanos argentinos, es una relación que hay que entenderla. Hay una enorme asimetría entre los distintos países. Por lo tanto, obviamente que los intereses muchas veces no son los mismos o las velocidades no son las mismas. Tenemos muchísimo respeto por las autoridades argentinas. Obviamente que respetamos la soberanía y las decisiones que puedan llegar a tomar en los distintos temas. Desde mi punto de vista, hay que pensar más en la complementariedad portuaria que en la competencia portuaria. Y ese es un concepto que yo creo que tenemos que subrayar porque es muy importante y tiene que ver con una política de desarrollo regional. Por eso es que apostamos mucho a las hidrovías, apostamos mucho al desarrollo de la hidrovía Paraná-Paraguay, apostamos mucho al desarrollo de la hidrovía en el río Uruguay. Fueron definiciones y planteos que en la campaña electoral el presidente de la calle POU en forma reiterada los hizo. ¿Por qué? Porque entendemos que la región tiene una oportunidad histórica de crecimiento, porque entendemos que la complementariedad portuaria lo que hace es que los distintos puertos no necesariamente tengan que competir por la carga, sino que se puedan complementar y que a toda la región le puede ir bien. Por eso nosotros pensando en nuestros puertos del litoral, que estamos trabajando fuertemente en ellos o pensando en el puerto de Montebeo, que obviamente es un puerto absolutamente determinante para nuestro sistema nacional de puertos, creemos que el crecimiento del puerto de Montebeo hace a la eficiencia, hace a la competitividad, que nosotros obviamente tenemos una vocación de captar la carga de la región, captar la carga que viene por por la hidrovía, pero eso no necesariamente no tiene que ver con que estamos en contra de otro puerto, que las decisiones que nosotros tomamos las hacemos para perjudicar a otro puerto. Eso no es así. Curbelo, pero por ejemplo, pensando en la hidrovía Paraná-Paraguay, la que usted hacía mención, y la complementariedad. Argentina está pensando en profundizar el canal Magdalena, algo que le daría una vía de acceso al puerto de Buenos Aires, alejando el tráfico o la ruta marítima desde Montevideo. ¿Eso cómo lo recibe Uruguay y la ANP en particular? Bueno, nosotros tenemos que ser muy reservados en cuanto a las definiciones y al posicionamiento nuestro sobre decisiones soberanas argentinas. Lo que sí yo te puedo decir con respecto a la pregunta que tú haces es que en el hipotético caso que se construya el canal Magdalena, el principal perjudicado no va a ser el puerto de Montevideo, sino el puerto de Buenos Aires. Entonces, porque en realidad lo que se intenta es que la carga argentina salga con mayor profundidad que la que puede ofrecer el puerto de Buenos Aires, que tiene una limitante geográfica que es muy difícil de revertir. Entonces, en realidad en esta discusión, que la venimos siguiendo, obviamente, en lo que tiene que ver con la República Argentina y distintos actores y distintas voces, está claro que no solamente no hay unanimidades, sino que hay muchas dudas al respecto de esa obra. Pero reitero, es una decisión soberana que tomará o no tomará el gobierno argentino. Sí, lo que nosotros tenemos que defender son nuestros canales de navegación, que estén en las mejores condiciones, el canal del Indio, el canal intermedio, es decir, todos los barcos que nosotros vemos en el horizonte cuando caminamos por la Rambla aquí en Montevideo, son barcos que están a la espera de ingresar a los canales de navegación. Algunos irán a Puerto Buenos Aires, otros subirán por el Martín García, quedarán en Palmira, otros irán a Rosario. Es decir, para nosotros lo que es prioritario es la defensa de que nuestros canales de navegación estén en las mejores condiciones. Ese es el componente que para este gobierno, para esta administración es muy importante y que lo vamos a defender. Por eso se menciona el principio de la actividad de la Comisión Administradora de Río de la Plata. Hoy, el Puerto Palmira, el principal puerto granelero de Uruguay, tiene un canal Martín García que está en muy buenas condiciones de navegación y de profundidad. Esto fue por una negociación, una buena negociación que se llevó a cabo en su momento y que hizo que el canal Martín García, reitero, esté en muy buenas condiciones de navegación. Pero vuelvo a lo del principio. Es decir, si se construye o no se construye el canal Magdalena, yo creo que a nosotros no nos tiene que apartar de las decisiones soberanas que nosotros tenemos que tomar. Y tiene que ver con una eficiencia portuaria, tiene que ver con mejores condiciones de competitividad, tiene que ver con una muy buena infraestructura en el puerto de Montevideo y en todos nuestros puertos del interior. Y que las mercaderías que vienen en tránsito elijan nuestros puertos por mejores servicios y por menores costos. Ese es un poco nuestro desafío y es el norte que nos hemos trazado y es en lo que estamos trabajando. Curbelo, ¿cuánto invertirá el Estado uruguayo en el dragado y cuándo empiezan a dragar? Bueno, lo decía hace un ratito, lo estamos analizando, hay distintas opciones, distintas alternativas, distintos diseños jurídicos que todavía no se han definido. Una vez que se definan sabremos el costo del dragado, que obviamente son costos misionarios, pero que son inversiones que en realidad se hacen para que los puertos sean más competitivos y que obviamente se repagan. Entonces todavía no tenemos claro cuál va a ser el mejor diseño y cuáles van a ser las etapas que llevemos adelante para el dragado del puerto de Montevideo. Lo que sí está claro es que el puerto de Montevideo, que hoy está a 12 metros 50, próximamente va a estar con mayor profundidad. Curbelo, le cambio de tema. A fines del periodo anterior hubo un par de casos muy sonados de embarques de drogas que llegaron a Europa y habían salido del puerto de Montevideo. ¿Eso motivó una serie de cambios en los controles? ¿Cómo está esa situación? Bueno, es un tema muy importante porque hace a la imagen del Uruguay y a la imagen de nuestros puertos. Obviamente que nos golpeó fuertemente que el puerto de Montevideo y el Uruguay estuviesen involucrados en temas de narcotráfico. Es una tarea que específicamente no la llevamos adelante en la Administración Nacional de Puertos, sino que es una tarea que la desarrolla la Prefectura Nacional Naval y la Dirección Nacional de Aduanas, que obviamente nosotros apoyamos y respaldamos. Se toman todas las medidas mitigatorias que se puedan tomar para que el ingreso de la mercadería esté controlado, así como los recintos portuarios tengan un acceso restringido. Siempre hay cosas para mejorar, estamos o el gobierno está en un proceso de compra de un nuevo escáner, que es un bien obviamente muy importante para el contralor de los contenedores. Pero sí, es una prioridad. Es muy importante mantener los estándares lo más altos posibles de contralor y verificación de la mercadería para que estos hechos que cuando suceden afectan fuertemente la imagen del Uruguay, no vuelvan a suceder. ¿Se están escaneando todo lo que se exporta? ¿Todo es imposible? Bueno, todos los contenedores es imposible que se escaneen en ningún puerto del mundo. Sí hay análisis de riesgo que lo desarrolla la Dirección de Aduanas y se escanean los contenedores que están dentro de ese riesgo que se estima que puede ser alto. ¿Y se ha encontrado algo? No, por ahora no. Por ahora no. Realmente se viene trabajando y debo reconocer a la Prefectura Nacional Naval en el nombre del Prefecto Nacional José Lizondo, el Director de Aduanas Jaime Borciani, que tenemos un trato permanente. Y bueno, la ANP, la Administración Nacional de Puertos, obviamente que en este caso está a lo que se disponga y a lo que nosotros podamos colaborar siempre en lo que tiene que ver con la mejora de la infraestructura portuaria. El Ministro Luis Alberto Géver ha manifestado la intención de mudar la terminal de Buquebus del puerto de Montevideo a la zona de Punta Carretas. ¿Qué tan avanzada está esa idea del Ministro? Bueno, eso en principio no es competencia de la ANP. Para que tengan en la ley de urgente consideración, se votó el traspaso o el pasaje de todos los puertos deportivos a la ANP. Un planteo que nosotros hicimos en su momento, que tenía el respaldo de los sindicatos y una vieja idea de los distintos partidos políticos, de que exista una única unidad y una única figura portuaria y que sea la Administración Nacional de Puertos la que administre todos los puertos del Uruguay. Ese traspaso todavía no ocurrió. Pensamos que va a ser o el primero de marzo o el primero de abril. Igual como es una idea del gobierno, capaz que usted maneja información sobre lo tan avanzado que puede estar esto, ¿no? O si es algo de futuro lejano, digamos. No, lo que sí puedo decir dos cosas. La primera es que para el desarrollo del puerto de Montevideo está claro que tengamos una terminal de pasajeros, de turistas dentro del recinto portuario no es una buena cosa. No es una buena cosa desde el punto de vista de la actividad portuaria y tampoco por lo que decía recién, es decir, cuanto más restringido es el acceso a los puertos más seguro es para... ...se puede trabajar en cuanto a la seguridad. O sea que desde ese punto de vista está claro que para nosotros como autoridad portuaria que la terminal de pasajeros esté fuera del recinto portuario es una muy buena idea. Con relación a la propuesta de la empresa Bukebus en Punta Carretas, nosotros sabemos que ya se presentó la iniciativa privada. Hemos visto el bosquejo, el borrador del proyecto realmente es muy bueno, es espectacular desde el punto de vista arquitectónico porque es muy bajo, es ecológico, es decir, no colide con la naturaleza y con lo que es la zona, que eso me parece que era una definición que le había trasladado el ministro Heber y por lo que vimos se ha cumplido. Así que desde el punto de vista jurídico se presentó la iniciativa privada y vuelve en presidencia de la República y ahora empieza a transcurrir ese camino que es si esa iniciativa se recibe y si se recibe después se tienen que hacer los pliegos y un llamado a licitación para que se presente quien se quiera presentar. Curbelo, la Administración Nacional de Deportes estaba en negociaciones con el grupo belga Catornaty, el operador privado de la terminal de contenedores por el anuncio que había hecho la empresa de hacerle un juicio millonario a la ANP, creo que en unos 1.500 millones de dólares, por el entendido que tienen ellos de que se había dado un trato favorable a la empresa Montecón. ¿En qué derivaron esas negociaciones y cuál es su posición respecto a ese proceso? Bueno, ese es otro de los temas que hemos estado trabajando fuertemente a lo largo del año pasado. Se creó un grupo de trabajo, el cual está integrado por el prosecretario de la Presidencia, el doctor Rodrigo Ferrés, el ministro Luis Alberto Féber, el subsecretario Juan José Olaizola, quien habla, que hemos estado, reitero, durante todo el año negociando con la empresa belga Catornaty para dos cosas. Una, desactivar ese juicio o esa posibilidad de juicio que ellos estiman en 1.500 millones de dólares porque entienden que fueron perjudicados por decisiones del gobierno anterior y de la autoridad portuaria. Y por otro lado, porque nosotros creemos y pretendemos incentivar la inversión privada y en este caso la inversión del TCP y que pueda redoblar el compromiso con el Uruguay y generar un crecimiento importante en lo que es la terminal especializada de contenedores. Esa negociación viene transcurriendo, todavía no está finalizada. Nosotros pretendemos que no pase el mes de febrero o marzo para poder cerrar a un acuerdo que nosotros entendamos que es favorable para el Estado uruguayo, para la comunidad portuaria y para el desarrollo portuario, en este caso, del puerto de Montevideo. ¿Pero hay chances de evitar el juicio? Sí, sí, sí. Estamos trabajando fuertemente con este grupo de trabajo. Durante muchos meses nos juntamos, teníamos reuniones semanales. Después, en algunos meses, esas reuniones fueron quincenales. Pero hemos estado con los abogados de la empresa belga y con las autoridades belgas permanentemente reunidos. A principios de año definimos una hoja de ruta de lo que nosotros consideramos eran los puntos importantes de la negociación. Ellos ponderaron los que creían importantes. Y bueno, estamos trabajando. Todavía no hemos culminado las negociaciones, pero estoy personalmente muy confiado y esperanzado de que la decisión que se tome sea beneficiosa para el puerto de Montevideo y para el desarrollo de la actividad portuaria. Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos. Gracias por recibirnos esta mañana. Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.